Bueno, seguimos en la verdad concreta del programa de MEDA de Bien Común con la presencia aquí en el piso Agustín Dattelis, que es el economista Está con la acentuación Dattelis Él es economista, tiene también su programa en CN23 recién estábamos conversando un poco fuera del aire sobre el programa así que más allá de todas las apariciones que tienen conexión abierta lo pueden seguir también por Twitter y demás y bueno, explícanos un poco, Agustín, qué está pasando con la economía Dale, vamos a chivear un poco por Twitter es arroba adattelis con doble T, doble L y el programa de Economía 4D se llama lo hacemos ahí en CN23 los lunes y los jueves a las 9 de la noche después se repite a veces no, a veces no, se repite los sábados y los domingos a la noche Mirá, cómo vivo la economía, mal y con mucha preocupación pero no es que la vea yo, digamos, de una visión objetiva porque no acuerdo, digamos, se sabe mi visión de la economía cuál es y no acuerdo con la política económica del gobierno lo dicen los indicadores objetivamente ¿Indicadores dónde? Mirá, por ejemplo, hace una semana atrás salió el indicador del Producto Bruto Interno el cierre del año 2016 del PBI que es el indicador básico de la economía lo que te condensa esas mediciones es todos los bienes y servicios que produjo la economía a lo largo del año atrás de eso tenés el empleo, la industria y todas las variables que tienen que ver con eso y dio cuenta de una caída de 2,3% para el año 2016 y además te mostró... ¿Esto es mucho 2,3%? porque por ahí vos decís eso y yo no... o el oyente no tiene... No, es una caída, es una caída importante pero además... O sea, todo el año el gobierno de Mauricio Macri no es que... Claro, claro, es el año 2016 completo contra el año 2015 a ver, para ponerlo... el año 2015 la economía había crecido un 2,5% el último año de Cristina Fernández con una economía que había sido, había logrado crecer en el año 2015 muy impulsada por el consumo por el consumo interno, el consumo privado a ver, se habían llevado adelante muchas políticas redistributivas que apuntaron a mejorar el poder adquisitivo de los salarios de las jubilaciones después del año 2014, hay que decirlo el año 2014 había sido complicado acordate que había habido una devaluación en el mes de enero eso había afectado el poder adquisitivo de los salarios bueno, después se trabajó en recomponerlo y el 2015 se apostó muy fuerte a el consumo como impulsor del crecimiento económico pero ya en el año... se logró avanzar... 2015 el año 2016, claro... ¿Bajó ese 2,5% o fue a 2,3% para abajo? para abajo, ¿por qué? porque el año 2016 lo que tuviste con el gobierno de Cambiemos de entrada fue la devaluación un aumento en negociaciones paritarias que no alcanzó a la inflación la inflación cerró el año 2016 en torno al 41% para todo el año y eso te llevó a la caída de 2,3% pero además, si vos descompones los trimestres el PBI se mide trimestralmente te encontrás que el primer trimestre del año 2016 fue levemente positivo un 0,1% muy chiquitito venía con el arrastre positivo de 2015 y después ya viene la caída segundo trimestre del año menos 3,7% tercero menos 3,7% y el último menos 2 y pico que te termina cerrando ese promedio de menos 2,3% para todo el año ahora ¿esto qué es lo que te marca? que técnicamente la economía argentina está en recesión o sea, en economía los economistas denominamos recesión cuando vos tenés dos trimestres consecutivos donde el PBI tiene una caída una variación negativa en este caso tenés tres trimestres consecutivos y el último, que fue el último de 2016 el último trimestre se publicó hace una semana atrás por parte del INDEC ¿crees que los medios de comunicación no vi en ningún diario que publiquen en grande recesión en la Argentina? es como que la palabra recesión al contrario hay algunos incluso el propio ministro Dujovne habla de la salida de la recesión habla de que Argentina está encarando la salida de la recesión cuando el INDEC en el medio de todo esto hace una semana atrás publica los datos confirmando una situación de recesión ¿qué es lo que ocurre? el ministro toma algún indicador suelto suelto y menor por ejemplo no toma el PBI claro, no, no toma, no sé la serie de despacho de cemento que suponete que por alguna obra pública puntual venía cayendo y de repente un mes tiene una variación positiva entonces toma eso habla de brotes verdes habrán escuchado hablar de los brotes verdes ¿qué es los brotes verdes para la jerga económica? cuando vos encontrás en una planta marchita como la que tenemos que es la economía argentina que está seca marchita se viene abajo la recesión pero acá aparece alguna variable no sé una florcita en el campo seco claro, por ejemplo te dicen no, la producción de determinado vehículo aumentó totalmente entonces se agarran de ese brotecito y te dicen este es un brote verde marca la salida de la recesión no, ordenemos las cosas muchachos digamos porque a veces los medios recién estaba interesante lo que decía Pedro por ejemplo en relación a los triunfos de espacios progresistas en Latinoamérica los medios instalaron que eso se terminó y cuando vos revisás los resultados lo que decía Pedro no, ganaron en todo lado y fue con la Argentina después ganaron en todo lado acá lo mismo te instalan que no que estamos frente a la salida de la recesión que esto se da vuelta y vos mirás los números crudos oficiales elaborados por el Instituto de Estadísticas y decís no es así la economía está en medio de una recesión importante tres trimestres consecutivos si se logra modificar esa tendencia y el Producto Bruto Argentino mostrara un crecimiento positivo el primer trimestre de este año que va a ser informado casi a mitad de año ya por mayo o el segundo trimestre y uno puede decir ahí está bien salimos de la recesión por ahora la economía está en recesión pero mirá los datos interesantes que deja lo que deja adentro el Producto Bruto este gobierno cuando asumió el equipo económico todos los referentes economistas que tienen dando vueltas criticaban el modelo de crecimiento que dejó el kirchnerismo porque decían que ese modelo impulsado por el consumo no es bueno no es esto lo señaló Sturzenegger de Melconian quiénes son los que valgay porque uno tiene en la cabeza varias figuras no hay una sola claro mirá todos compartían el diagnóstico la voz si querés más fuerte más cruda porque a veces es medio animal al momento de decir las cosas es el actual presidente del Banco Nación González Fraga Javier González Fraga viene del radicalismo digamos tuvo su paso que fue una empresa que quebró y que ahora se gestiona por los trabajadores si se dedicó en algún momento dijo me aburrió un poco la economía me voy a poner a fabricar dulce de leche esa fábrica quebró y la quebró y gestiona en el mercado en Palermo por eso la conozco entonces este era el más duro Javier González claro que en un momento si te acordás creo que el año pasado salió a decir que el gobierno anterior de Cristina le había hecho creer a los trabajadores que podían comprarse un par de zapatillas después Gabriel Amiquetti y varios líderes políticos lo han sostenido claro por eso digo que esa es una visión compartida de ellos que quizá en la voz de González Fraga como tiene esta actitud lo dice de manera más cruda y dice esas frases como le hicieron creer a los trabajadores que podían comprarse zapatillas o un televisor como dijo ahora una última declaración hace poco que a la marcha del 24 que llenó la plaza de mayo para conmemorar nada más y nada menos que la dictadura en Argentina habían ido por 500 pesos y un choripán bueno tiene ese tipo de declaraciones muy fuertes y fuera de lugar pero marca lo que era el pensamiento compartido de todos los que forman parte del equipo económico del gobierno que un modelo de crecimiento impulsado por el consumo está mal es de corto plazo no se sostiene es populista entonces el plan que vino a traer el actual gobierno es nosotros vamos a crecer impulsados por la inversión eso es lo que decía el gobierno por eso la lluvia toda la apuesta esa que entre en dólares claro por eso la lluvia de inversiones que tanto se dilató que hablaban del año pasado después del segundo semestre después de este año bueno que no llegan nunca bueno ahora cuando vos tomás los datos del PBI del año pasado y vos mirás cuáles los componentes los componentes del Producto Bruto son el consumo el sector público las exportaciones y la inversión decís ¿qué ocurrió el año pasado? ¿cuál fue el componente que más cayó? de todos esos que implican la caída del 2,3 ¿cuál fue el que más cayó de todos? la inversión justamente lo que ellos están mandando la principal bandera no solo uno puede discutir la visión que ellos tienen de qué depende la inversión sino que están fallando en su propio diagnóstico y en su propia línea de pensamiento la inversión que es lo que ellos decían que iba a sostener el crecimiento es el que más cayó en el último trimestre del año 2016 según el INDEC en relación al último 2015 la inversión cayó 7,7% en promedio para todo el año cayó 5,5% entonces no logran generar un aumento de la inversión pero lo preocupante de esto no es solo que el año pasado cerró con esos datos que te estoy contando de producto bruto pérdida de puestos de trabajo caída del consumo sino que los indicadores más cercanos que tenemos al alcance de la mano para los meses de enero y febrero de este año siguen marcando un deterioro no hay esta reversión en la tendencia que intenta marcar el ministro Dujovne sino todo lo contrario fíjate por ejemplo ventas minoristas que te marca cómo viene el consumo que calcula la CAME la Cámara Argentina de la Mediana Empresa enero siguió siendo negativo febrero siguió siendo negativo 4,7% negativo esto te da ya 14 meses acumulados de caída para el comercio para el comercio las ventas minoristas el consumo bueno pero en la ciudad lo que hizo fue sacar a todos los manteros de 11 de Avellaneda igual la variable económica se le complica que una de las grandes pero en la ciudad fue sacar a los manteros de la vida pública porque iba a reforzar la economía para el pequeño comerciante vos decís que esto no está pasando ni con los manteros echados tirados fuera de la capital no, no, no para nada no está ocurriendo ¿por qué no está ocurriendo? porque el poder adquisitivo de los salarios se sigue deteriorando porque los precios le siguen ganando a los salarios le siguen ganando la jubilación le siguen ganando las asignaciones universales todo se pierde el poder adquisitivo porque hay pérdida de puestos de trabajo porque la gente tiene miedo a los que todavía conservan el empleo a perder el empleo porque la situación en la informalidad laboral que es un tercio de la mano de obra en Argentina está muy complicada no hay estadísticas que lo reflejen pero está muy complicada quien vivía de changas se le cortaron absolutamente todas las changas todo eso se siente después en las ventas minoristas en el comercio en el día a día y otros indicadores que también tenemos más recientes como por ejemplo la construcción y la industria publicados por el INDEC el jueves pasado dan cuenta en el caso de la construcción de una caída de más de 3% anual y en el caso de la industria una caída de 6% febrero contra febrero el problema de las ventas minoristas de la industria de la construcción que sigue marcando caídas hasta febrero hasta ahora hasta hace unos días es que la base de comparación ya es enero febrero del año pasado ¿qué quiere decir esto? que estamos cayendo contra años perdón contra meses en los que ya habíamos caído en el 2016 la economía había empezado a mostrar caídas en estos indicadores y ahora en 2017 enero febrero marca caídas contra aquellos meses en los cuales ya habíamos caído o sea lo que te marca es una profundización en esta tendencia declinante ahora frente a todo esto el gobierno yo creo que no toma nota lejos de esto se aferra a su creencia de confianza el gobierno está convencido y yo veía al ministro Dujovne el fin de semana en redes sociales en su twitter personal festejar lo que el gobierno consiguió a través de este esquema de premiación a los evasores que era el tema del blanqueo de capitales como una gran cuestión vinculada con la confianza mandó un twitter con una cosa que decía recuperamos la confianza digamos cuando en realidad lo que hubo fue una premiación al blanqueo que no hay en ningún lugar del mundo entonces por una módica suma o podías blanquear los capitales que durante año y año fugaste de la economía del país ahí te dirían los Antica bueno pero el blanqueo también se sucedió con gobiernos anteriores si hubo un montón de experiencias de blanqueo no es solo contesta este no pero digo se lo interpreta como se logró esa inversión que ellos prometían no claro por eso porque se logra como una muestra de confianza tomándose en el numerito te hablan de 115 mil millones de dólares el tema de cuando vos hacés la radiografía de ese blanqueo bueno a ver de eso cuánto entró a la Argentina muy poco fue todo declaración de capitales que están afuera entonces pagás una pequeña multa en algunos casos a través de un bono te sale muy barato y con esa pequeña multa ya blanqueaste y tenés disponibilidad de capital ahora sigue estando afuera no lo traes al país y del porcentaje menor que sí ingresó al país fue a la timba financiera nada fue a la inversión o sea por eso la inversión sigue cayendo nada de esto fue a parar a la inversión productiva ni va a ir a parar ¿sabes por qué? y te cierro con esto porque el propio INDEC calcula que la capacidad instalada de la industria hoy está al 60% ¿qué quiere decir? que hoy la industria en Argentina tiene un 40% en promedio hay sectores que están peor como la automotriz pero en promedio o el textil tenés un 40% de la capacidad productiva ociosa entonces claro máquinas paradas tipos que despediste que suspendiste que le recortaste la jornada laboral entonces ¿qué inversión va a haber en una economía que no llega ni siquiera a utilizar la capacidad productiva porque no tiene donde colocarla porque le cae el consumo y le cae la demanda cuando vos tenés inversión es porque tenés necesidad de ampliar esa capacidad de comprar máquinas de ponerlas a trabajar de contratar trabajadores si la tenés a la mitad y la otra mitad la tenés frenada y la tapaste como había ocurrido a fines de los 90 porque la máquina ya dejás de usarla ¿qué inversión tenés que necesitas? ninguna Agustín dos cosas que me vienen a la cabeza la clase media el dólar y la movilización de la plaza de 1 de abril desde un economista ¿qué vio ahí? ¿qué se ve ahí? ¿cómo es que la clase media interactúa entre obviamente el recorte con el comercio con el salario y demás pero a su vez también ¿qué negocio se está viendo con el dólar o cómo se sostiene esa clase media con el dólar? bueno, mirá hay ciertos sectores de clase media con capacidad de ahorro que hoy están siendo beneficiados o están pudiendo usufructuar esta bicicleta financiera digamos esta situación donde la economía a través del banco central te paga tasas de interés muy altas mantiene el dólar planchado o cayendo incluso eso te permite obtener una rentabilidad en dólares no tenés ninguna restricción para ir y comprarlo entrar y salir mover capital entonces los sectores concentrados fuertes especulativos etcétera están ganando y ciertos sectores de clase media están beneficiados esta situación parecido a lo que ocurría con el modelo que se implementó en Argentina en los 90 principios de los 90 donde algunos sectores de clase media se veían beneficiados muchos otros no yo creo que el otro día en la plaza había muchos sectores primero hay que marcarlo un rango etario muy alto no vi juventud absolutamente nada no es que haya estado ahí y no vi por los medios de los canales de comunicación que lo cubrían y cierto sector me parece muy movilizado por una bronca eran quizá los caceroleros del 2012 una bronca frente a la postura más progresista o redistributiva del gobierno y movilizados por esa bronca instalada todos los días de cierto medio de comunicación fueron a porque vos fijate que la bandera era en defensa de la democracia como si en Argentina hoy hubiera alguna señal que se hubiera dando cuenta de un golpe de Estado mirá la región y te vas no te digo ni Paraguay ni Venezuela pero lo que contaba Pedro en el bloque anterior de Ecuador donde en la misma posición dice que el fraude que es movilización acá no hubo jamás nada si se habla de fraude del tema de boleta o en la disputa ante el voto electrónico pero no es que en movilizaciones hubo fraude en tal elección ninguna es más el resultado de la elección en Argentina con lo ajustado que fue salió el candidato Scioli la mitad de la noche rápidamente es decir reconozco la derrota felicito saludo y chao picho no hay ningún tipo y lo que hay son manifestaciones populares a partir de por ejemplo el deterioro en la economía que yo te estoy mostrando que es lo que contaba Gustavo que decía esto excede a los dirigentes sindicales tal el problema que el que convoca arrastra a multitud incluso fíjate lo que pasó aquel día del triunvirato de la CGT corrido por el público exigiéndole la fecha del paro yo ese día estaba ahí y el público exigiendo una fecha de paro que la propia cúpula no estaba dispuesta a poner en ese momento entonces hay una situación de descontento popular que responde a una realidad digamos a ver las pérdidas de puestos de trabajo son una realidad el cierre de fábricas es una realidad la caída del consumo y esto se expresa con la gente en la calle pero la plaza del C también expresa desde la economía digo la vicenda económica quien estaba ahí bueno vos decís sectores jóvenes no se los veía se puede ver sectores más de 40 a 50 años de la clase media de cierta zona de la capital más vinculado a la posibilidad de poder adquisitivo para la compra de dólares claro más vinculado a sectores con capacidad de ahorro sectores con ya algún colchón económico establecido que tiene alguna propiedad que puede vivir de la renta que tiene capacidad de ahorrar vivir de renta comprar dólares aprovechar las tasas de interés altas digamos y beneficiarse de este esquema comprar bonos también ¿no? el LEVAC las letras que emite el Banco Central que están dando una suerte de bicicleta financiera espectacular para quien tiene capacidad de ahorro y posibilidad de jugar con estas cosas y el campo a todo esto porque estamos muy centrados en lo urbano pero la Argentina es una economía primaria digo vivimos en el campo ¿el campo? ¿cómo está? hoy el campo el campo la soja los sectores concentrados poderosos del campo están pasando una situación muy buena digamos fueron beneficiados con la evaluación del tipo de cambio con la eliminación de las retenciones o la reducción en el caso de la soja de la retención la promesa de recorte de retenciones que se dilató para este año 2017 pero que va a seguir en adelante del 35 la llevaron al 30 la idea es seguir recortando 5 puntos por año hoy por hoy algunos se quejan de lo que está ocurriendo con el dólar porque claro los grandes exportadores pero tienen la posibilidad de especular porque le sacaron todo tipo de restricciones antes estaban obligados a liquidar las exportaciones dentro de un plazo de 90 días hoy eso ya no es así tienen hasta 10 años así que mirá si tendrán plazo para jugar con eso especular liquidar lo mínimo indispensable que es lo que están haciendo si vos mirás la serie de liquidación de exportaciones viene cayendo en comparación con el año pasado o sea están liquidando lo mínimo indispensable para la próxima campaña y lo que tiene que ver con la rentabilidad mantenerlo afuera hasta esperar el momento que el dólar se pegue el salto cosa que va a ocurrir en algún momento muy probablemente después de las elecciones el propio González Fraga que se le escapan estas cosas hay un exportador acá ¿cómo es la maquinaria? o sea yo vendo la soja no sé a China ¿dónde? sí sí generalmente China me ingresan dólares y yo con esos dólares no sé ponele vos nombre apellido a quien sea el máximo exportador de soja yo lo desconozco sí pero tenés las grandes empresas Cargill Nidera las grandes y Nidera y Cargill ¿retienen esos dólares que cuánto puede ser al mes o en un año? no son muchísimos depende de los momentos de campaña fuerte la cosecha pero no vos pensá que tenés cosechas acá en Argentina de 130.000 millones de toneladas porque estamos en récord absoluto eso multiplicado por el precio internacional la soja tiene precios de 300 y pico de dólares la tonelada a nivel internacional son muchísimos millones de dólares y solo se porta como está de la planta o sea no es que tiene un proceso antes de salir por los pocos no claro Argentina lo que tuvo también este último año fue un proceso muy fuerte de reprimarización nosotros tenemos una economía primaria hay que decirlo tampoco el modelo económico anterior logró modificarla de cuajo estructuralmente para nada pero y ellos ganan esa retención de dólares que en la Argentina obviamente el resto de la población no mantiene ese dólar en gran cantidad lo que había antes era una normativa que te decía estos tipos porque estos tienen que liquidar digamos formalmente la operación queda registrada son grandes operaciones que salen por los puertos con grandes contáneas alguna cosa siempre tienen la capacidad de truchar mandarla por Paraguay pero lo que sale registrado tenía una normativa que los obligaba bueno esa operación que vos vendiste en el exterior todos esos dólares que significó la operación tenés un plazo de 90 días para ingresarlos al mercado cambiario es decir para agarrar los dólares traerlos cambiarlos por pesos que esa era la queja que tenían ellos antes cuando el tipo de cambio estaba planchado porque lo tenían que hacer el tipo de cambio oficial y el paralelo valía mucho más traer esos dólares y liquidarlo acá adentro ahora le eliminaste la restricción entonces el tipo puede vender todo eso hacerse de los dólares mandarlo a una cuenta suya en Paraíso Fiscal y traerlo cuando tenga ganas en el medio especular con que el dólar salte y lo traigo cuando se pegue el salto y no lo liquido ahora a 15 y pico sino a 20 en algún momento lo cual condiciona toda la economía muy interesante te tenemos que seguir por Twitter te tenemos que seguir por Sena 23 y bueno ojalá los lunes ya seas parte del programa dale dale cuando quieran por teléfono y las veces que pueda estar acá acá estaremos y iremos actualizando todas las semanas el tema económico porque hay que seguirlo de cerca está pasando de todo si nos queda deuda externa bueno un montón de temas podemos hablar así que bueno se nos fue la verdad concreta gracias 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 gracias